En México hemos sufrido los estragos de la contaminación del aire. Restricciones en la circulación de los vehículos y suspensión de actividades al aire libre son solo algunas de las consecuencias de la contingencia ambiental. Pero existen algunas otras que podrían ser fatales e irreversibles. Por un lado, en México mueren 1.680 niños al año por enfermedades relacionadas a la contaminación del aire. Por otro lado, este fenómeno genera diversos daños en los ecosistemas amenazándolos de una manera alarmante. Por la importancia de su conservación, desde 1974, el 5 de junio se conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente. El tema de este año gira en torno a la contaminación del aire. A través de este día, la Organización Mundial de las Naciones Unidas busca crear espacios de reflexión para conocer las causas que generan los altos índices de contaminación, así como los cambios que podemos hacer en nuestro día a día. Actualmente, en todo el mundo, 9 de cada 10 personas están expuestas a niveles de contaminación que superan los estándares de seguridad señalados por la Organización Mundial de la Salud y es la causa de 7 millones de muertes por año. Afortunadamente, ya son más de 4.300 ciudades de 18 países las que están adoptando medidas para reducir el impacto. Es tiempo de tomar acciones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!